Este choque mortal, bueno, entre estos dos vehículos que se ven, una Partner y un Chevrolet Onix a la altura del kilómetro 427 de la Ruta 11 pasando Mar Azul en dirección a Mar del Plaza, cerquita del Salvaje. Aparentemente serían dos las personas fallecidas en este terrible cielo, es la poca información que hay en este momento.